Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, la red de blog de viaje más grande del mundo y hoy estoy aquí para contarles qué hacer en Natal, cuáles son los mejores tours, cuáles son las playas más bonitas cuáles son los tours en buggy que todo el mundo quiere hacer, qué hacer y qué no hacer, comprar en los mercadillos en fin, comprar en mercadillos se volvió un poco extraño, comprar en ferias artesanales en definitiva todo lo que no te puede perder en tu viaje a Natal, así que estén atentos a estos consejos rápidos, los útiles y necesarios dale me gusta al vídeo, suscríbete a nuestro canal que realmente nos ayuda mucho y vamos Bueno, Natal es una ciudad increíble, una de nuestras favoritas en Brasil, la ciudad nos pareció muy agradable terminamos quedándonos allí seis días, pudimos ver muchas cosas hablando así, solo para que entiendas un poco la dinámica de cómo son las giras y las cosas de Natal. En Natal hay una región que es la más adecuada para operarse es la que siempre recomendamos, la playa de Punta Negra, que es donde se encuentran los principales restaurantes, bares e instalaciones turísticas, por esto sirve muy bien a los turistas y es donde la mayoría prefiere quedarse, así que quédate ahí, habrá algunas cosas que puedes hacer y la mayoría de las atracciones y tours están un poco más lejos de este centro, a veces ciudades cercanas a Natal y a veces incluso un poco más lejos de Natal, entonces la gente hace estos recorridos de dos maneras, o el kilonauta y va por su cuenta lo cual se puede hacer con tranquilidad, o contrata una agencia de viaje que realiza estos tours que te recogen la puerta de tu hotel, hacen todos los tours y regresan, entonces vamos a hablar directamente aquí sobre cuáles son los mejores, cuáles son imperdibles, qué puedes hacer allí en Punta Negra, incluso en Natal qué puedes hacer cerca, pero solo para que entiendas un poco de la dinámica de los tours Hablando de la región de Natal, Alejandro, en esta zona de Punta Negra, si quieres ir, quedarte ahí, te dejo un poco de ayuda, te dejaré el enlace a continuación a la descripción del vídeo, hicimos un mapa personalizado con esta mejor región, le das clic y te abrirás la web, un buscador de hoteles que es el buscador más grande del mundo, seguro que lo conoces, es donde siempre hacemos nuestras reservas porque tiene el mejor precio los mejores hoteles, y ahí ya hemos creado un mapa personalizado de esta zona con los mejores hoteles, con las mejores opiniones ya seleccionadas, allí podrá ver claramente si hay un buen hotel o no, alojándote en esta región detrás cerca de estos atractivos turísticos de Natal, que son lo primero, la playa de Punta Negra, la principal atracción turística de Natal, es una playa muy hermosa, no es tan buena para nadar como las otras playas que están un poco más alejadas de las que vamos a hablar, pero es la maturística, es hermosa, su orilla es muy hermosa, y ahí está el famoso Morro de Careca, hay que ir allí para ver y hacer una foto del Morro de Careca, que es este cerro que ves aquí, y está situado justo en el borde de Punta Negra, en la mayoría de los hoteles en Punta Negra, puede ver desde la ventana de tu habitación, desde la vista del hotel, puede ver Morro de Careca, y allí en las afueras de Punta Negra, puede dar un paseo, hay muchos restaurantes, bares, es muy bonito, muy turístico, están ahí queriendo invitar a los turistas a entrar, hay muchas tiendas de souvenirs, de estas cosas que se venden en la playa, hay muchas cosas interesantes que hacer allí. El Natal también está cerca, a todo el mundo le gusta ir allí, hacer fotos del cartel, y el Morro de Careca no tiene mucho que hacer allí, hay un paseo muy famoso llamado Llanga Lancha, porque antes era una llangada, y ahora el paseo se ha convertido en una lancha rápida, lo rodeas y luego regresas, es una playa muy hermosa, una piscina, una piscina casi natural, es muy tranquila, puede bucear, mirar todo y volver. Este tour no lo hicimos porque teníamos los días un poco contados, preferimos hacer lo demás, pero es muy bonito el viaje, y si quieres hacerlo allí también merece la pena. Incluso en Punta Negra está muy cerca de los principales mercados artesanales, es algo muy cultural allí en el Natal y todo en el Noreste. De hecho, por esto existen estos mercados gigantes que tienen puestos que venden de todo. Fui allí con Lee, mi madre y mi suegra en este viaje, me cansé, pasaban horas en estos mercadillos, era muchas cosas interesantes. Estos parejos de playa, telas, toallas, buzos, todo personalizado, todo hecho a mano, cosas de decoración del hogar, paño de cocina, en fin, todas estas cosas de playa hechas a mano, que son muy geniales, realmente geniales para decorar el hogar, así que el principal, en realidad el más fácil, no es más grande, está ahí y se llama mercado de Punta Negra, está en Punta Negra, así que podrá llegar muy rápido, es el más accesible, pero hay otros que son más grandes y están cerca también, de hecho, tardará unos minutos en llegar y merece la pena porque son más grandes. Es el Centro Comercial Artesanato Villar de Punta Negra y la Feria de Artesanía Punta Negra, son más grandes que el mercado de Punta Negra, estará un poco más lejos en coche, puede que te lleves 6, 7 minutos o incluso 15 o 20 minutos caminando, pero hay muchas cosas interesantes para aquello que quieran comprar. Ahora hablemos de los tours, que son la parte más genial del viaje natal, hay mucho paseo hermoso para ser cerca, lo más famoso que tiene que dejar como número 1 en tu lista de cosas que hace el natal, es el paseo en buggy por la costa norte, verás que tienes ambos, se realiza un recorrido por la costa sur y la norte en buggy, pero lo que funde un poco, lo bueno es que puede elegir entre uno o los dos, hay gente que hace las dos cosas, nosotros terminamos elegiendo uno, te explicamos por qué, Así que elige el del norte, que es el de la duna de Genipabú, estas son las dunas más hermosas de natal, donde están las fotos más hermosas, que verás en internet, el recorrido es muy bueno. ¿Y cómo funciona? Te recogen, normalmente una agencia que te recogen con el buggy ya en el hotel, te llevan allí en buggy, tardan unos 40 minutos en llegar y pasan por una playa muy hermosa y llegan a las dunas de Genipabú. También está la laguna de Genipabú, la playa que es muy hermosa allí, para un poco, para que tome fotos, das un pastel, es realmente genial, la vida allí es increíble, es algo muy diferente a lo que hemos visto en todo el mundo. Nos gustó mucho y lo recomendamos ampliamente, este es el tour, creo que es el número 1 y lo bueno es que estos tours pasan por varios puntos, pasan por varias playas, lagunas, ven muchas cosas. Y el conductor te avisa, son súper buenas personas, hablan, te muestran, mira aquí, esto es esto, y también paran dos lagunas que son sensacionales, la laguna de Pitangui, que es muy hermosa, y la playa de Hakumán, y también la laguna de Hakumán. En esta laguna es donde está esta foto, que la gente se toma tumbada en el mar, es realmente bonito, van a parar para que comas algo, hay un restaurante, tomar una cerveza, una caipirinha, también es una parada lindísima, Entonces, es un viaje que dura casi toda la tarde, saldrá temprano del hotel por la mañana, y regresará sobre las 4 o 5 de la tarde, realmente vale la pena, no olvides hacerlo. Hay gente, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, pueden enviarlos un mensaje, estaremos encantados de ayudarles, ya sea para viajar o cualquier otra cosa, estaremos encantados de ayudarles. Si lo prefieres, envíame allí por Instagram, que es más fácil, por robapaylorense, envía un directo y te respondo, y ayuden todo. Y si quieres, y síguenos allí, siempre estamos viajando por el mundo, mostrando consejos de viaje de una manera genial, y la rutina familiar con nuestras pequeñas, que son una maravilla. Y estamos en Orlando, este estudio aquí que ven, está en nuestra nueva casa en Orlando, vamos a vivir aquí un tiempo, y estamos mostrando toda la rutina de la vida aquí en Estados Unidos, lo que son los parques de Disney, de todos modos, todo es muy diferente, por lo que el contenido es muy bueno. Y para cualquiera interesado en saber cómo hacer los tours, aquí está la cuestión, hay tours que pueden hacer en auto, así que si te gusta alquiler en auto, águila lo y listo. Nuestro consejo, utiliza el comparador de precios, hay herramientas que es muy buena, en la web, la que entra, se compara el precio en todas las empresas de alquiler de autos en Natalia, en Brasil, desde cualquier lugar. Y obtiene los mejores precios garantizados, alquiler es un auto mucho más barato, dejaré el enlace de comparador más abajo en la descripción del video, echo mi tasa allí, verá que el alquiler de autos no es caro y podría merecer la pena para aquello a lo que le gusta conducir. Y la otra opción son las agencias de viaje que se especializan en Neto, terminamos haciendo uno que no gustó mucho, incluso indicaré y dejaré el enlace aquí en la descripción del video también, venden todos estos tours de Natal, no pareció que la estructura era muy buena, los autobuses, furgonetas, autos y además los accidentes y agentes son muy serviciales y no gustó mucho. Creemos que es importante cerrar lo antes posible por dos razones, en su momento pensamos que era un poco más caro, no sé si miren y ven que una turita ya hay momento y quieren colocar valor más alto para negociar, el otro es tema de seguridad, verá que te llevan un buggy en lugares de medio a la nada, sales de la carretera con los autos al lado de un buggy, entonces incluso con otras agencias que tienen camionetas y buses se necesita un transporte confiable, una empresa que pague el seguro de tiempo, que mantenga los vehículos y estas grandes empresas lo hacen, allá vas a ver la opción de tomar un buggy autónomo por separado, lo que lamentablemente puede causar un problema, entonces este consejo tiene que ver con la seguridad y la practicidad, compra todo primero, viajamos con todo y a la lista y fue mucho más fácil primero investigar, ver exactamente cuáles eran los tours y no hubo problemas en este momento, aquí en este sitio web que te dejaré aquí debajo de esta agencia, vas a ver todos los tours, los precios suelen marear a veces, puedes seleccionar por transporte hasta 4 personas, a veces por persona, así que ingresa al tour y selecciona el número de personas para la cual aparecerá la descripción correcta, vas a ver cuánto cuesta, si es un buggy entero, si no, qué es lo que está incluido y qué no, así que echa un bitazo allí, está todo replicado y hay algunos costos adicionales, comprarás estos tours, pero estos tours en la costa norte, costa sur, a veces incluyen viajes en ferry, donde tienes que usar el ferry para ir a otra parte de la isla, hay una tasa medioambiental de 10 reales por persona cuando realiza estos tours en buggy, ya lleva 10 reales en efectivo que debes entregar en el momento, pero aparte de esto, súper tranquilo, muy fácil hacer los tours, te recorres en el hotel, lo cual es genial y acaba poniéndolo mucho más fácil. Y ahora otro recorrido que deja un poco de dudas es el recorrido en buggy por la costa sur también, es un paseo muy bonito, pasa por varias playas hermosas, para por el cajuero que es el mercado más grande del mundo, este cajuero se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de natal, puede llegar en alto, puede hacer estos tours por la costa sur y ello paran allí, vas a conocerlo, la entrada cuesta 8 reales, es gigantesco, un árbol realmente enorme, lo decimos así, uno se imagina un árbol enorme, pero no es algo surrealista, es realmente gigante, hay un mirador para que veas el cajuero desde arriba, que vale la pena, y este recorrido por la costa sur, siguiendo en buggy, llega más o menos hasta Pipa, entonces es un viaje muy bonito, las playas son muy bonitas, cualquiera que le guste un paseo en buggy debería hacerlo, porque es realmente muy bonito, como teníamos poco tiempo y a nuestra madre tampoco le gustaba el estilo buggy, preferirán al autobús, corrimos el buggy hasta la costa norte, hasta hinipapú, que ya comentamos aquí, y para conocer la costa sur, hasta kitesurf, corrimos el tour normal, que tiene también la opción de kitesurf normal, que es un autobús, una furgoneta, que es más cómoda, más tranquila, no tiene que detenerse en algunos lugares, y luego para en la playa preciosas y acaban yendo directamente al circuito, y ahí te bajas y te quedas en un restaurante que es su punto de apoyo, y toda la gente lo dejará en esta playa, siempre en algún punto de apoyo, que es un restaurante, un bar donde está todo negociado, y luego termina quedándote allí unas horas, te fijas en el horario, disfrutas de la playa y luego regresas. Entonces optamos por esto, encima de este viaje, porque es más rápido, era más rápido esta Pipa, logramos quedarnos allí toda la tarde, fue realmente agradable. Este es otro consejo sobre qué hacer, deja un día entero para explorar Pipa, porque es muy hermosa, que este viaje valga la pena, y no es caro, porque es solo transporte, así que acaba yendo rápido, el precio de los Bugi, ya te lo cuento, varía entre 300 y 500 reales por Bugi, entonces por persona, más o menos, cuando fuimos, era 120 reales por persona, varía dependiendo del número de personas, pero solo para que se haga una idea, y el precio del Pipa suele rondar los 80 o 70 reales por persona también, es un poco más barato, y ahí hay que gastar un poco en el restaurante, claro, para comer, para quedar seguido durante el día, pero tampoco fue tan caro, valió la pena el viaje, los acantilados que hay allí en Pipa son algo que llama mucho la atención, es un lugar muy diferente, verás estos acantilados gigantes en contraste con el mar, es un lugar realmente hermoso, y el mar a veces es casi como una piscina natural, es otro lugar muy bonito para nadar, no tiene mar tan agitado, como la parte más turística de natal, allá en Ponta Negra. Y chicos, hablando de Ponta Negra, mucha gente pregunta dónde nos hospedamos, lo dejo abajo en la descripción del video, los dos hoteles en los que me han bajado en natal, lo cual es genial, porque ambos están en Ponta Negra, en la mejor ubicación, el primero es un poco más caro, porque es todo incluido, uno de los únicos hoteles, todo incluido, que hay, es sensacional, realmente estilo resorte, es hermoso, las piscinas son grandes, da al mar, y tiene de todo, es almuerzo, cena y desayuno durante todo el día, y la comida es muy buena, y hay otra opción que es otro hotel muy bueno y muy económico, hecho un vistazo, estábamos muy bien ubicados, y pagamos muy poco, entonces, cuando nos centramos más en los paseos, este hotel es genial para que te concentres un poco más en los días que estarás fuera del hotel, y terminarás sin disfrutar de nada allí dentro, es más, para volver a dormir, es otro hotel muy bueno y es más económico. Otra cosa interesante que hacer en natal, que queda un poquito más alejado, merece la pena, porque es lindo, son los parrachos, los famosos parrachos del noreste, son piscinas naturales, sé que el nombre es una historia vieja, pero no conozco la historia, la verdad, pero terminaron llamándose parrachos, estas son las pozas que ellos llaman piscinas naturales, porque puede bocear y el mar está muy tranquilo, es agua transparente, puede ver los corales, los arrecifes, ver los peces, es una inmersión muy hermosa, este que es el más bonito de todo, se llama Parrachos de Maracajáú, Maracajáú está un poco lejos, te lleva una hora y media en auto, autobús hasta la ciudad, la parada es ahí en Maracajáú, y luego incluso puede tomar un barco, una lancha rápida, y estos parrachos, estas piscinas naturales, esta agencia que contratamos hace este recorrido, fue muy bueno el transporte, fue bueno en el camino hasta allí, luego el barco fue realmente genial, son súper atentos, es un recorrido muy bonito que te vale la pena, aunque está un poco más lejos, duermes, planificas la mañana, acabas durmiendo en la furgoneta, no perdes tiempo en el viaje, pensamos que es realmente genial, es una belleza, un poco diferente para aquellos que quieren bocear, fue el viaje más genial del viaje. Un consejo rápido del restaurante para los que les gustan los camarones, este famoso restaurante llamado Camarones, es muy bueno, se despejeciendo en camarones, les doé este consejo, pero a mí no me gustan los camarones, pero a mi esposa, a mi madre, a mi suegra, les encanta, les gusta mucho este restaurante, yo fui claro, hay otras opciones, pero su especialización son los camarones, y son muy conocidos allí, y también está cerca de Ponta Negra. Y otros dos tours que vale la pena hacer, que están un poco lejos, son San Miguel, es muy bonito, es un lugar sensacional, es una playa muy tranquila, y es más tranquila aquí de Natal, es un paisaje increíble, es el atardecer allí, algunos dicen que es un enorme bello de Brasil, y realmente es todo un espectáculo, entonces si está de puerto y tiene más días libres, y quiere visitarlo, es un lugar realmente genial, y también otro lugar es Galinos, Galinos es una región muy bonita, está más o menos en un arquipiélago, es una isla muy bonita, mucho más fácil para las fotos entender de qué se trata, y también está un poco más lejos, pero hay tours, cuando hay tours es bueno, cuando lo hacen las agencias, descansamos en la camioneta, y para lo que le gusta conducir, el auto es bueno, porque ve paisajes increíbles, no es nada cansado, entonces queda en todo el viaje, y más que están un poco más lejos de Natal, decidimos dejarlos como segunda opción, concéntrate en los primeros tours, que son los tours más turísticos de Natal, si te quedas más tiempo, y quieres ver más lugares, estas dos opciones son geniales, y Pipa, te recomendamos pasar un día entero en Pipa, pero vale la pena quedarte dos o tres días, si tienes suficientes días disponibles, si solo tienes cinco o seis días, quédate en Natal, concéntrate en Natal, pero si tienes nueve días, ocho o diez días para viajar, vale la pena quedarte dos o hasta tres días en Pipa, que es muy linda, la playa y su vida nocturna, allí es muy agradable, tiene varios bares, toca música en vivo, es un pueblo, se llama el pueblo de Pipa, y es muy lindo, y aquí abajo la descripción del video, pondré los enlaces, que siempre me preguntan todos después, y que utilizamos para planificar, todo nuestro viaje a Brasil, especialmente a Natal, luego está la Aérea, que vende todos los tours, una agencia muy buena, que vende los traslados, puede comprar los tours, y el traslado desde el aeropuerto, al hotel ahora, porque cuando llegues al aeropuerto, necesitará transporte, para ir a tu hotel en Natal, entonces ellos ya hacen los traslados, es genial, que puedan organizar tus traslados, junto con ellos, existe la web del hotel, que utilizamos para buscar hoteles, les dejaré los dos hoteles, en los que nos operamos, y el mapa personalizado, con los mejores hoteles, en la mejor región de Natal, y en la región de Ponta Negra, y el comprador de billetes de avión, que es la web que utilizamos, para comprar billetes por Brasil, y donde acabamos encontrando, muy buenas ofertas, así que voy a dejarlo todo en la listada, aquí en la descripción del video, para ayudarte, como si de un guía de viaje, que se trate, y eso es todo chicos, espero que les haya gustado el video, si les gustó dale me gusta, y suscríbete a nuestro canal, que nos ayuda mucho, y si sueñas con visitar Natal, comenta abajo, y si vas a viajar allí, comenta con la fecha en la que va también, que nos viene genial saberlo, y no olvides ver los demás videos, que están muy buenos, hay uno de donde viajarse Natal, otro de cuento cuento el viaje completo Natal, y otro de como montar todo tu viaje, paso a paso, que está muy bueno, te voy a alcanzar todo tu viaje, lo dejaré aquí, junto con la lista de reproducción, que tiene todos los demás videos de Natal, para que lo veas, eso es todo gente, muchas gracias, y buen viaje, que nos vemos en el próximo video, y 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 nos vemos en el próximo video, Gracias.